Bueno, no sé si se ve que llevo una riñonera, pero si estáis pensando que qué me pasa en la cabeza, os juro que tiene sentido. ¡Bienvenidos! Bueno, la historia que vengo a contar hoy, si me seguís en Instagram, no va a ser ninguna novedad para vosotros. Pero, para quien no lo sepa, el fin de semana pasado me robaron, perdí mi móvil de toda la vida, mi iPhone 6. Y como no quiero que a nadie le pase lo que me pasa a mí, porque soy una pringada de la vida, pues vengo a hacer este vídeo por si a alguien le puede servir. Bueno, lo primero que quería contaros es cómo lo perdí, porque sé que este vídeo se va a llenar de comentarios llamándome tonta, diciéndome que soy una ley responsable y mil cosas más, y soy la primera que se lo dice a sí misma, así que tranquilos que yo sé que lo que hice no está bien y que no se tiene que hacer, así que por eso os lo comento. Por si acaso, pues, no hagáis los mismos errores que yo. Y por eso llevo la riñonera, el clip de la cuestión Mi Amiga Inseparable a partir de ahora. A ver, yo siempre en Madrid suelo salir con esta riñonera, que es la cosa más básica que venden en los mercadillos de cualquier ciudad. Es más, es muy gracioso porque yo esta riñonera me la compré en el sitio en el que perdí el móvil por no llevar la riñonera, pero bueno, me la compré en años distintos. El caso es que yo he perdido el móvil en mi pueblo, que es un pueblo de Segovia. Y bueno, lo perdí de fiesta, como podéis imaginar, por el contexto y tal. ¿Y por qué digo que ahora mi riñonera es Mi Amiga Inseparable? Bueno, yo como he dicho, siempre la uso para salir de fiesta en Madrid y ese día decidí que como estaba en un pueblo que realmente no iba a haber mucha gente, que yo iba a tener cuidado con el móvil y tal, pues no salí con la riñonera porque hacía frío y me llevo una chaqueta. Esta es Mi Amiga, la chaqueta. Y esto es lo que nunca tenéis que hacer. O sea, ahora mismo voy a demostrar a la Miriam del pasado que la riñonera se podía poner perfectamente con la chaqueta y que no sé por qué no lo hice. ¿Cuál es el problema? I mean, aquí sigue debajo. Es que soy subnormal, es que no tienen otro nombre. Bueno, el caso es que esta era la chaqueta que llevaba y este era el bolsillo, que a ver si se aprecia, que tenía la chaqueta. Voy a meter mi móvil nuevo para que veáis qué seguro era. El móvil, que más o menos es como el que me he comprado, pues iba aquí en la chaqueta así. A ver, realmente mucha gente me ha dicho, es que estás loca por llevarlo en el bolsillo y tal. Yo lo llevaba en esta chaqueta porque este bolsillo es justo de la medida del móvil y se encaja, entonces es muy difícil sacarlo. Yo pensaba que era difícil que se cayese también, pero no. El caso es que diréis, ¿pero entonces se te cayó o lo robaron? Pues ahí viene el kit de la cuestión y también donde quiero dar unos tips para que no hagáis lo que hice yo. Bueno, como os he contado, estaba de fiesta, había bebido pues digamos unos zumitos y de repente en mitad de esto de que estás bailando y tal, le dije a mi prima que no, que no tengo el móvil, no sé qué, que lo llevaba en el bolsillo derecho y no lo sentí. Y me fui corriendo, en plan yo fui a buscar mi móvil, claro. A las tantas de la mañana pues yo sin móvil, sin linterna, ¿cómo cojones voy a encontrar mi móvil? Total, que al final no lo encontramos entre todo el grupo, que la verdad es que me ayudaron un montón, así que chicos si me estáis viendo de verdad que mil gracias otra vez por aguantarme, porque la verdad es que me dio un poquito de ataque de ansiedad cuando perdí el móvil, pero bueno, son cosas que pasan. Y el caso es que entre todo me ayudaron a buscarlo, pero no lo encontramos por la noche, fue imposible, así que yo me fui a mi casa con todo el sofocón de haber perdido el móvil, porque de verdad que en ese momento yo sentía que el móvil era mi vida, o sea, horrible. Pero bueno, había perdido el móvil, yo estaba también angustiada porque decía, coño es un iPhone, si se lo van a encontrar no van a poder hacer nada con él, porque en cuanto lo perdí, lo que tenéis que hacer si tenéis iPhone es activar el modo perdido, se bloquea completamente el terminal y tienen un pisapapel en mazo de caro. Entonces a mí me daba mucho coraje porque decía, coño es que van a tener un móvil inútil, entonces coño devolvérmelo aunque sea la funda, que tenía una funda de frente súper bonita, tío, y en fin. Bueno, el caso es que eso, que me fui a casa y a la mañana siguiente me levanté y se lo conté a mi madre y a mi tía, así que nos fuimos otra vez las tres a buscarlo al sitio donde pensaba que se había perdido el móvil. Y efectivamente cuando llegamos mi tía se encontró mi DNI tirado en el suelo donde yo había dicho que iba a estar el móvil. El caso es que yo llevaba el DNI, pues bueno, aquí ahora llevo a Dua Lipa. Lo llevaba pues aquí metido en la funda, que no sé, todo el mundo lo hace en las fiestas. Entonces yo supongo que como todo el mundo mete o el DNI o dinero, pues la gente que se encontró mi móvil fueron a mirar si había dinero, vieron el DNI y fueron majos y lo tiraron al suelo. Así que con el DNI lo que hice fue ir a Movistar, pedir un duplicado de la tarjeta, porque realmente también hay que bloquear las llamadas por si acaso, pues les da por llamar a China. Aunque si bloqueas la tarjeta ya no pueden meterse a Internet, por lo que el buscar mi iPhone ya cero opciones de que sirva de algo. Y nada, me fui a por un duplicado de la tarjeta y a poner una denuncia a la Guardia Civil. Porque también es muy importante, chicos, que si perdéis cualquier teléfono, esto ya no solo es iPhone, apuntéis el email en algún lado en el móvil de vuestro hermano, de vuestro padre, porque es como el número de bastidor del móvil y en el caso de que consigan resetearlo, aunque es difícil, y metan otro operador, el operador puede informar a la policía que ese móvil se ha activado. O algo así me encontraron en la Guardia Civil. El caso es que es muy importante que hagáis la denuncia y que apuntéis el email porque puede aparecer. A mí me dijeron que había gente que le había aparecido al cabo de año y medio, que me contarás a mí de qué me sirve. Si me aparece, lo sorteo por aquí. Bueno, pero lo realmente importante y por lo que yo estaba cabreada y lo que habéis visto en la miniatura de este vídeo y por lo que habéis clicado, es que yo ya no creo en el karma, no creo en las energías del universo, ni en putas mierdas que no existen y que nos venden y que nos timan para que seamos buenas personas. Y eso de verdad que no, que no existe. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si os acordáis de este momento de un vídeo que subí en diciembre con mis propósitos de año nuevo, os lo dejo. Una semana, cuando estaba tomando algo en un bar y a unos chicos se les olvidó el iPhone 7 Plus en la silla y yo salí corriendo por todo el centro comercial para devolvérselo. Que luego ni me dieron las gracias casi, pero yo qué sé, ¿sabes? Yo me sentí bien. Sí, efectivamente, yo en ese vídeo contaba cómo había devuelto un iPhone 7 Plus porque había visto perfectamente qué chicos se lo dejaban y cómo se iban y aunque me tuve que recorrer medio centro comercial, yo fui a los dueños y se lo entregué porque era consciente de la gran putada que es que te roben un iPhone, que luego lo anulas y que encima a quien te lo roban no le sirve de nada, menos para venderlo, para piezas, a Rumanía o yo qué sé. Y para ellos, pues es una putada porque es un desembolso de dinero, es que yo, por ejemplo, me quedé sin hacer una entrevista de trabajo por culpa de esta pérdida, ¿sabes? Y yo era consciente, entonces yo fui... Y además, cuando volví, mis amigos me dijeron, pero eres tonta, haberte lo quedado, tal, no sé qué. Y les contesté, no, porque en el caso de que me pase a mí, me gustaría que me lo devolviesen o me gustaría que alguien, pues, tuviese la misma idea que yo o a ver si el karma reúne puntos positivos hacia mi persona que solo me pasan desgracias. Pues no, puntos positivos debieron de caducar. Así que nada, chicos, que yo con esto no os estoy diciendo que robéis los iPhone que encontréis o que no hagáis acciones buenas, pero que tampoco justifique siempre ser personas tontas que piensan en los demás cuando los demás, pues, se las suda siempre el ayudar. Y que estoy muy cabreada, ahora menos, yo quería grabar este vídeo el mismo día que lo perdí porque hubiese sido un mago de hardcore, pero realmente, pues, no tenía ni la cámara. Así que menos mal que me dejé la cámara en Madrid y no lo pude grabar. Y eso, que ha sido un vídeo extra, que a lo mejor habéis tenido el privilegio, os habéis llegado hasta aquí, de ver un vídeo que en dos días ya no está en el canal. Pero necesitaba contarlo así un poco sin cortes, porque seguro que luego lo he metido en mazo de edición. Y nada, que si me contáis vuestras experiencias y así nos desahogamos todos en comentarios, pues yo, hiperagradecida. Y que espero que os haya gustado, que nos vemos aquí el sábado, que empiezan los Storytime de verdad, aunque esto ha sido como una introducción a Storytime. Y eso, que muchísimas gracias y... Y realmente voy a parar de grabar por el calor que hace. O sea, puede venir el invierno, los youtubers lo aclamamos.